Toc y sus coristas Señoras y señores, síganla en sus redes sociales Como arroba Sandy Toc-TV Musical Todos cantando en casita, yo sé que se la saben El tiempo pasó, una estrella fugaz Y nuestro amor se acabó sin razón Baby, quisiera volver aquel tiempo otra vez Y poderte detener, pues ya no puedo Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Baby, quisiera volver a amarte Volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Girl, mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte Volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Girl, mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta, no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Júgase con mi vida Y ahora me pregunto por qué, por qué Tuve que enamorarme de ti Quiererte como te quise y luego te perdí Creo que no se suena de los ojos de Dios Te di tanto amor y tú me pagaste con dol Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti Y pensarás en mí, aunque seas lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón la voz que dice de qué No sé qué vaya a hacer conmigo sin tu amor No sé cuál sea mi destino El mundo caerá sobre mí Dime si algún día, chica, yo te fallé Cometí mis errores pero jamás te fui infiel Nunca me atreví a abandonarte Sin pensar en las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar Tus besos, tus caricias, tu forma de hacer el amor Son cosas que quedaron para siempre En mi corazón y te juro que si algún día Yo me vuelvo a enamorar Me aseguraré que yo tenga tu misma forma de amar Pues mi alma te habla y no te miente Mis ojos se acostumbraron para ti solamente Y hoy lloran porque tu presencia se disolvió Entre el odio, el rencor y la desesperación Daría yo mi vida para volver junto a ti Y vivir aquellos momentos que me hicieron tan feliz Quisiera volver a amarte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Lloran por ti Quisiera encontrar Caminando en la ciudad Alguien que me diga Donde tú eres Que va